¿Cuál es la situación en Alemania? Está en comunicación con nosotros Néstor Bustamante, consultor en ciencia y tecnología, desde Berlín, puntualmente. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Un gusto que se escuchara con ustedes y con la audiencia. Igual para nosotros. A ver, ¿de qué se trata esto que empezó a circular? ¿Extender que las condiciones de las actuales medidas? Sí. Nosotros teníamos algo que se llama un confinamiento live, un confinamiento relajado desde el primer día de noviembre, que se extendió hasta el 16 de diciembre, en el cual pasamos a un confinamiento estricto en las 16 regiones alemanas. Esto fue un récord también en cuanto al acuerdo, porque por lo general el canciller en un estado tan federal no tiene tanto poder de decisión, sino que son las regiones federales y sus líderes que deciden, pero en un par de horas decidieron apelar a este confinamiento estricto, que se iba a hacer en principio hasta el 10 de enero, pero debido a que la cantidad de casos y la cantidad de muertes no paró de bajar, se extendió hasta finales de enero ahora y probablemente también se extienda un poco más. Y estamos en un confinamiento estricto que implica prácticamente que están todos los comercios cerrados, excepto por esenciales, supermercados, sanchos de salud, permanencias abiertas. No se pueden juntar personas que sean de distintas casas, a menos que sea una persona más. Y proviene las reuniones afuera del hogar también de más de cinco personas. Así que este es el confinamiento estricto que tenemos ahora en todas las regiones. Recién hacías mención, Néstor, a las cifras. Digo, ¿las cifras siguen siendo muy duras, muy altas, en relación a contagios y muertes? Así es. Todavía tenemos que esperar un poco que regresen los trabajadores de salud, porque se toman vacaciones durante este tiempo, no el tiempo del fin de año y la primera parte de enero. Pero ahora contamos hoy con 12.497 infectados en el día de ayer, en las últimas 24 horas. Ha bajado un poco con respecto a las semanas anteriores, en las que estábamos rozando los 30.000. Y tenemos 343 muertes registradas. De todas maneras, como te decía bien, se ha aplacado un poco lo que es, se ha mesetado la curva de contagios, pero no puede ser representativo porque hay mucha cantidad de gente que está de vacaciones y mucha gente que se ha estado dedicando a lo que es la parte de la logística para la distribución de las vacunas. Recordemos que ya acá en Alemania comenzamos el 27 de diciembre la etapa de vacunación, la cual ha traído muchos problemas también porque ha sido una excepción para lo que es el gobierno y para lo que es gran parte de la gente, que solamente se han vacunado al día de hoy 600.000 personas y a este ritmo terminaríamos la vacunación de la primera dosis en mayo de 2027. Lo cual es totalmente inaceptable. Así que se han dedicado muchos recursos a tratar de mejorar la logística de la vacunación. Procedimos con números muy altos de contagios y con números muy altos de muertes. De hecho, en la primera ola Alemania contaba con una tasa de mortalidad del 2%, lo cual era una agradable sorpresa para nosotros y una sorpresa para el resto de los científicos del mundo. Ya no es más el caso, ahora Alemania tiene una tasa de mortalidad del 3% y una gran cantidad de los infectados son personas mayores, así que una vez que las personas ingresan a Tarepa Intensiva, la tasa de mortalidad es del 80%, lo cual es demasiado alto. ¿Podrás reiterarme el número de vacunados por día? Están vacunando cerca de 30.000 o 40.000 personas por día y desde el 27 de diciembre hasta hoy tienen 600.000 vacunados. Néstor, gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!